Bueno, frente a una situación como esta nos enfrentamos a dos alternativas, ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, de que en el mundo hay mucho más demanda por pan que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que por vestidos de alta costura, y si sugiero, por ejemplo, un referéndum que pregunte a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, si planteo todo eso se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario, acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria, quedar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se dirá que soy realista. Ese es el mundo en que estamos. Un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo.